¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Quiero decirles que gracias a todo su apoyo, hoy tenemos nuevo video de Mortal Kombat 11. Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron y si este video sigue teniendo muchísimo apoyo, vamos a subir otro y otro y otro. Hoy comenzamos con la historia, espero que les guste, apóyenlo fuertemente con su like, practique un poquito, no demasiado, ahorita van a ver que tanto progresé. Y nada más que un Scorpion, aparte, solamente con Scorpion, solamente le practicé un poquito, pero por lo menos ya entiendo un instante más cómo funciona esto. Tú, tú deberías agradecerme, Raiden. Nuestra batalla te cambió para bien. ¡Cállate, Shinnok! ¿Freezer? Pero usas mi amuleto. Al fin aceptas la verdad que los dioses antiguos niegan. La verdad que me costó el exilio. La verdad que acepto, Shinnok, es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra. Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan. Empezando contigo. Se ve muy bien el juego, eh. Como, Raiden, ni tú puedes con un dios antiguo. Hay destinos peores que la muerte. Ándele. No que no. Y ahora es una cabecita. Entregaré a Lu Kang y a tus espirros del infierno. Serás una advertencia. Un emblema de mi ira. Una advertencia al puro estilo del cártel de Sinaloa, ¿no? Este no era tu destino, Shinnok. De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia. Pero comprende... El arco del universo se dobla a mi voluntad. Es solo cuestión de tiempo. Mortal Kombat. La batalla de los dioses. Ah, no, no, no. Es cierto. No. Mortal Kombat 11. Así es como comienza esta historia. Mira que yo no esperaba cinemáticas, eh. Yo no esperaba que hubiera cinemáticas. O sea, sí me esperaba algún tipo de cinemática con texto o algo. Pero esto está muy bien trabajado. Estas cinemáticas están muy bien trabajadas, la verdad. Lo echaron ganas. Bastantes ganas. Descansen. Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la Tierra. Repelimos a Shao Kahn. Derrotamos a Shinnok. Pero ninguna victoria ha sido sencilla. Hace poco, el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores. Sus heridas físicas y psicológicas no le permitieron seguir en servicio. Honramos al padre de Jackie. Y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría. Defender a la Tierra. Sergento Cage, al frente. Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso. A comandante. Pero no es ningún favor familiar. Según la tradición, aún debe pasar una última prueba. Voy a patearle el culo al jefe, señora. Su culo, señora. Muy bien, sargento. Veamos si puede vencerme. Ok. Practiqué con Scorpion, pero... Esto es algo diferente para mí. Ok. Ok. Tranquila. Tranquila, bien. Ok. Bien. Perfecto. Uf. Y ya sé con cuál se agarra. Lo que antes no sabía. Ahora ya lo sé. Tranquila, tranquila, tranquila. Bien. Perfecto. Chet, chet, chet. Oh, 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 oh. No, 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 no. No me apliques esa, por favor. No me apliques esa. El combo entero. Shit. 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 Uy. Y no funcionó, ¿eh? Uy, pero voy apenas. Un pequeño golpe en la cara y con eso alcancé a ganarle el round. Tengo que practicar con todos los personajes y quiero poder hacer esto. Porque no sé las habilidades de todos. Les digo que practiqué con Scorpion, pero pues eso ya es otra cosa. ¿No? Bien, 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 tranquila. Eso. Eso. Ah, mira. Se me desmayó con uno en la quijada. Comandante Cage, reportándose al deber. Me encanta el doblaje, ¿eh? Y eso de que entres en batalla durante la cinemática. Felicidades, comandante. Vamos, papá. ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante. Yo el mío. Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja no es deber. Tengo que darte las cosas a las que estás acostumbrada. Cielos, chicos, ¿estoy aquí? Uy, ya les cayó. General Blade, Cassandra Cage. ¿Qué pasa, Raiden? El infierno. Deberíamos hablar. Quizás haya una explicación. Luke Kang y Kitana fueron amigos. Pero están contaminados con la maldad de Shinnok. Ya no son los campeones que conocimos. Debemos atacarlos ahora. Ya era hora de llevarles la pelea. ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luke Kang y Kitana está la Catedral de Shinnok. Su asiento de poder. Destrúyela. Y su ejército de no muertos caerá. Así eliminarás la amenaza sobre la tierra. ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí, pero tendré suficiente poder para ocupar el ejército de no muertos. Eso nos dará tiempo para colarnos en la Catedral. Destruirla. Nos atraparon aquí. No hay salida. Para salvar a la tierra, debemos estar dispuestos al sacrificio. Ya pasaron dos años de tu renovación gris y áspera que solo habla de sacrificio. No tienes familia que perder. Conozco la pérdida, Johnny Cage. Raiden tiene razón, Johnny. No estamos listos para otra guerra. Hay que eliminar el ejército del infierno antes de que Luke Kang lo traiga. ¿Y si le hablamos a Shaggy? ¿Podría funcionar? Digo, es una idea nada más. Una pequeña propuesta. Nunca saben. Todo el ejército. ¿Es algo curioso siempre de Mortal Kombat que son mortales peleando contra dioses? Estamos en posición. Espero que Raiden haya planeado una distracción. Pero todo chido, ¿no? Raiden. 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 Retírense. O sientan la ira del protector de la tierra. ¿Cuánto que salen volando todos? Ay, no. Yo pensé que iba a ser una explosión. Pensé que iba a ser como una explosión ahí que les iba a mandar a todos a volar. ¿Esperar a que salgan todos para entrar? Sí, mira. Tengo mente militar. ¡Uy! ¡Qué fácil! Ha, 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 ha A ver si ahorita en la siguiente pelea Me cambian de personaje, ¿no? Si me cambian de personaje, estaría bien Ahí tienes la cabeza No me... Les digo que gráficamente las cinemáticas les quedaron muy bien para hacer un juego de pelea Si Raiden llega hasta aquí, elimínenlo ¿Esa víctima quemada es Cabal? ¿No era él uno de los matones de Kano? Que las cicatrices no te engañen Es rápido Acábalo a L, Jade Yo iré abajo y pondré el C4 Entendido Ya comienzan bien Muévase, hay cargas en las columnas Van a derrumbar todo Dime que aquí peleamos Ok Ok Eres una copia de tu madre Aquí peleamos Perfecto Pues te daré una paliza en su nombre, Cabal ¡Fight! ¡Fight! Bien Mira, vamos a aplicarle la... Olvídenlo Olvídenlo Ok Bien Perfecto Ya le estoy agarrando más a los poderes que tiene esta chica ¿Eh? Ok Ok No me aviente la... Joder, es que sabe que te hace girar ¡Sí me la revento! Ok, no Todavía no muero Todavía no muero Todavía no muero Y esto está a punto de... Como duele Como duele ¿Es en serio esto? Buena Yo también tengo la mía ¿Eh? Dele Dele Deténme estas, por favor Buena Uy, estuvo cerca No manches Más práctica Más práctica Más práctica Más práctica ¿Eso? ¿Eso? Eso Tranquila, tranquila Espera, espera, espera ¡No! Mi oreja Toma ¡Eso es Bien Perfecto ¡Uy, no! ¡Shit! ¿Cómo le hago para dejar de girar cuando me pone a girar? Me pregunto yo Ya, es mío Perfecto ¿Cómo le hago para dejar de girar cuando me pone a girar? No se puede, ¿no? O sea Te deja girando precisamente para poderse atinar Se fue Fue a buscar ayuda, seguro General, ¿cómo vamos? Diez minutos Las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé ¿Una mano? Negativo Cuídanos la espalda Diez minutos Tenemos que irnos en cinco Bueno, pues ya tenemos problemas Tenemos E4 extra, ¿no? Sí, ¿por qué? Consigamos tiempo A ver, él no necesita ayuda Por lo pronto no ocupa nada Ya quiero usar ese men Emperador, emperatriz La tierra capturó el templo de los huesos ¡Pero Raiden! ¡Es una distracción! Se las aplicaron Con estrategia militar Lista y cargada Ya se dejaron venir todos Porque se dieron cuenta de que era una distracción Dele, vale ¡Ay! ¿No les pasó nada? Bueno, por lo menos no a todos ¿Qué está pasando ahí? Los cuido de la espalda, General No, si se dejaron venir todos Dele Ya también quiero usarla a ella en batalla Se ve interesante su forma de pelear Y creo que ahí va ¡Híjole! Kitana Emperatriz de los muertos Aún recuerdo nuestro último encuentro En el templo del cielo ¿Cómo están tus cicatrices? Aquí vamos ¡Fight! Bien Bien Perfecto ¡Toma! En el juanete Esa balita en el juanete Podrías creer que no sirve de nada Pero Sí que sirve ¡Dele! Oh, pero que tremenda paliza Le estamos metiendo Oh, oh, oh ¿Eh? Casi me la llevaba ¡Y mi oreja otra vez! Vale ¿Cuántas veces le pueden perforar La oreja a esta chica Sin que muera? Caray Se emocionaron con mis orejitas ¿No? Oh Esto por arriba Perfecto Lo que me hacía falta Alguien que cae por arriba Bien Cientos Bien Híjole No llegué No llegó la patada Pero bueno Ya está muerta ¡Qué gusto! ¡No! ¡Soldado caído! General 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 Está atrapada Cassandra Cage ¿Cuánto ha caído el elegido? Raiden tiene razón Sea lo que sea que hizo Shinnok, ya no tienes remedio ¡Fight! ¡La que sigue! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡No le di! ¡Qué miedo! ¡Parece que sí me... Toma! ¿Bien? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Aquí estamos bien ¡Perfecto! Ya era hora de que me tocara perforar un oído, ¿no? ¡Listo! Ya era hora de que me tocara perforar un oído a mí ¡Bien! Ya me los tengo bien medidos con esta chica, ¿eh? Ya me gustó Ya me gustó bastante su forma de pelear Tiene buen alcance, tiene buen todo Buen todo Y con todo me refiero a todo, ¿eh? Con buen todo me refiero justamente a buen todo ¡Hombre! ¡Vete a la mierda! Sí, lo que ella dijo ¡Carajo! Justo lo que ella dijo General, ¿me escucha? General ¡Mamá! Aquí estoy, Kaz Sujétate, lo sacaremos de ahí Murieron Kaz No voy a lograrlo ¿Qué? ¡No te voy a dejar! Lleva a tu equipo a casa Es una orden Es tu deber El mío es terminar la misión ¡Mamá, no! ¡Podemos salvarte! Te amo, Kaz Besa a tu padre por mí No ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá! Inició la secuencia de detonación ¡Anúlala, Jackie! ¡No se puede! ¡Comandante! ¡Tenemos orden de evacuar! Híjole Van a tener que evitar a la mamá ¿Por qué siempre se ponen los papás? ¿Por qué? ¡Vamos adelante! ¿Puede ser posible? Ahora En este punto me llega la duda a mí ¿Cómo se guarda la partida? ¿Llega un punto en el que se acaban las cinemáticas Y puedo tomar un receso? Es toda la historia así continua Y no hay nada que hacer al respecto Me gustaría saberlo ¿Tiene autoguardado tal vez? Me encanta que le hayan puesto modo historia Me encanta Y su clásico modo torre también Obviamente Está completísimo Tu madre murió como una guerrera Tal vez todos tengamos la misma suerte No acabas de decir eso Gracias al cielo que volvieron ¿Cómo estuvo la misión? ¡Uf! ¡No! ¡Uf! 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 Y así comienza Para la próxima le voy a poner los subtítulos Porque parece que sí tiene pero están desactivados ¿Quién eres? ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana Soy mucho más Observa Órale ¡Ay, lo reconstruye! Y reconstruye todo, no manches O sea, el sacrificio de la mamá fue en vano, ¿no? ¿Cuál clase de poder es este? Soy Krónica, guardiana del tiempo Las arenas del tiempo guían el destino de los reinos Y sus almas ¿Pero qué estás haciendo, Epsilon? Nada, nada, nada Estoy viendo acá lo del menú y esas cosas Solamente quería ver dónde se guarda la partida Creé personalmente para que mantuvieran el equilibrio Pero las acciones de Raiden me enturbiaron la perfección de mi trabajo Ustedes no se han sentido el dolor de cerca ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, no es así No tiene que ser así Quiero regresar el tiempo a su origen Y reiniciar la historia Pero incluso con mi poder No puedo crear una nueva era yo sola ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos Lo más importante Es que no habrá Raiden ¿Cómo comenzamos? Escapaste a mi justicia por años Desangraste a la gente del mundo exterior Hoy, tu deuda está saldada Mátame, Kotal Y perderás ingresos Me confundes con Shao Kahn No envío bandidos sobre los pobres Shao Kahn lo aprobaba Su palabra era la ley Uy, se quedara sin cabeza Tu señor está muerto Al igual que su ley El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción O sea, lo que me estás diciendo es que ¿Van a cambiar el tiempo? ¿Van a cambiar algo en la historia o cómo? Modificaron la historia Es justo lo que estás haciendo Cambió la historia de tal forma que Raiden no existe Qué locura Qué locura Al menos eso me parece a mí Ah, caray ¿Y ahora qué? Por los dioses antiguos Sí, desapareció No existe Ándele por maje Por soltarlo ¡No! 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 Oh, shit. Antes de morir, míralo. Y antes de morir. Y antes de morir. Y antes de morir. No, oye, todos están muertos. Ahí está, míralo. Antes de convertirse en un dios, ¿no? Antes de obtener tanto poder. ¿Todos van a pelear con él? Sí, desapareció. ¿Shao Kahn? General Kotal. Kotal Kahn. Kahn. Tonto patético. ¿Quieres mi trono? Es mío. Por derecho y obra. Tú moriste hace mucho. Como tu repugnante engendro, Melina. Estábamos en el torneo de Mortal Kombat. Kung Lao acababa de derrotar a Shang Tsung y Quan Chi. Eso pasó hace décadas. Para nosotros fue hace instantes. ¿Qué estás tramando, Raiden? ¿Qué poder crea esta ilusión? Si es una ilusión, entonces es compartida. ¿Es posible que el pasado y el futuro estén chocando? Kitana, Baraka, Scarlet, los antiguos campeones del mundo exterior. Si todos regresaron, entonces... Aquí estoy, Kotal. Jade. La costumbre, Ostech, es ayudar a los refugiados. Te ofrezco ayuda, Shao Kahn. No soy un refugiado. Soy Kahn del mundo exterior. Suelta mi trono o empaparé esas arenas con tu sangre. Peleas interesantes, ¿eh? Uy, parece que a partir de aquí las batallas se van a poner muy perlas. No, pues ya se lo echaron. Lord Raiden, ¿qué hacemos? No he enfrentado a Kotal, pero tiene fama de ser un hombre honorable. Es verdad. Lo conozco bien. Entonces debemos atravesar esta crisis ayudándolo. ¡Ah, entre todos! ¡Ay, sí, sí, le salió un estrés! Estúpido, Ostech, destruir tu futuro, traicionar a Shao Kahn. Eres tú quien no tiene futuro, Baraka. Los Tarkatanos están muertos. Imposible. Se aliaron con Melina contra mí. Persiste y morirás de nuevo. Ok, miren, esta es la pelea que sigue, pero la vamos a dejar para el episodio que viene porque por aquí vamos a dejar este primer capítulo de Mortal Kombat que siento que estuvo bastante larguito por las cinemáticas. Pero yo espero que les haya gustado. Y si quieren ver más, dejen su like en la parte de abajo, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y tengan por seguro que subiremos un nuevo episodio de Mortal Kombat si tiene tanto apoyo como el video anterior. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Sirvió de algo la práctica, me imagino. Me imagino lo que habría sucedido si no practicaba.